...y cuidarse porque no hacía más que trabajar, casa, trabajar, casa. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa? A ustedes no les importa esta clase de gente. A ustedes les importa esta cadena delictiva porque hace que ustedes estén en este lugar. Discúlpeme, le hablo con todos, desde el dolor y desde la desesperación, estamos acá. Imagínense, cada uno de nosotros viene a la cara. O sea, tenemos cosas, familias, cosas que hacer. Tenemos que venir acá, hablar con usted. ¿Alguno de acá tiene algún plan de trabajar, un plan de descansar? Cero, cero, entiéndanlo, o sea, ¿alguna vez? Nosotros somos todos laburantes, laburantes, y encima víctimas de la injusticia que hay hoy por hoy. No le importa. ¿Sabe qué es político? Pero, digamos, el político hoy tiene que... Problema estructural, problema de justicia. Problema estructural. El costo político es altísimo porque es trabajar desde la juventud, desde las villas, que no... De la educación. De la educación, desde la base. Porque ese costo político, porque nadie lo asume, nadie hace un plan a 10 años. Digamos, bueno, hay un plan, arranquemos, todos los partidos políticos... Eso es a largo plazo. Por favor. Ahora. A 10 años, trabajar con esas nenas que están 14 años embarazadas... Ya no han superado ellos a nosotros. Pero no se va a conocer, usted sale un poco. Realmente. Usted, gobernador, cuando usted tenía la edad que teníamos algunos nosotros, ¿cuántos hechos delictivos sufrió cuando usted tenía entre 25 y 30 años? Hablando como estamos hablando, porque yo por un grupo... ¿Has tenido que ir a la casa de un gobernador? No nos digan que esto va bien, porque esto va peor. No puede. Es que va peor, porque no hemos mejorado en los 10 años... No puede decir que estamos bien, porque Dios, porque Dios... O sea, realmente, no puede decir que estamos con la educación. ¡Qué educación! O sea, no, no, no viene como están las cosas. No, no, escúcheme. Escúcheme, hay que terminar con el discurso político generador de votos y de simpatía. Hay que ponerse a laburar, ¿verdad? Porque sabe que hemos llegado a un punto que ni siquiera usted está exento. ¿Sí? A algún pariente de usted en cualquier momento le puede pasar lo mismo y recién ahí van a reaccionar. Y lo ponga usted como ejemplo de la clase política que hoy nos gobierna. Recién ahí van a reaccionar. ¿Me entiende? Entonces, basta de gobernar para las cámaras, para la pantalla. Usted recién delega la responsabilidad de este hecho en la justicia. Está bien. La policía, la policía, sí depende del administrativo. Y eso lo sube. Bueno, y la policía también tiene mucho, deja mucho que desear. También asumo problemas tributarios como él plantea. También. Que durante muchos años nadie le dio visibilidad. Política a largo plazo. Pero en lo corto plazo que hacemos porque nos están matando hoy, señor Bonoro. Hoy nos están matando. A ver, puntualmente el caso de anoche. ¿Cómo sigue? ¿Qué solución van a tomar? Está trabajando. Sí, verdad. Una familia, dos chiquitos. A ver, ¿qué solución van a tomar?